Nos situamos con Claudia Barra, jefa del Depto de Administración y Patrimonio Cultural. Nos acompaña la maestra Navarro Soledad de la Escuela San José, hoy con una nueva propuesta desde el Museo Policlínico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, comentanos la visita del día de hoy y qué les parece desde la institución. Bien, mirá, desde el lunes estamos visitando el museo. Vinimos primero con los nenes de primer grado. Ayer nos tocó segundo y hoy por último la visita de los nenes de tercero. Son tres grupos que vienen a ver el Policlínico y el Museo del Ferrocarril. Y la verdad que es una linda propuesta porque ellos se entretienen mucho y son cosas que necesitan conocer de su localidad. Bien, charlamos con Claudia que también es la referente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Sí, la propuesta surge del grupo que tenemos en el Museo de Policlínico Ferroviario, de las guías. De hacer actividades junto con las escuelas. El museo, entonces, mandamos invitaciones. Primero son el Jardín de Infantes, luego son el Colegio San José. Y ellos, como estaban con el tema del tiempo, hicieron esta guiada que se llama La Historia del Tiempo, donde les explica cómo surge la historia del reloj a través del tiempo desde los primeros egipcios, hace 4.000 años atrás, hasta lo que es hoy en día. Esto hacen acá en el Museo del Policlínico y ahora van al Museo del Pueblo, donde hacen una actividad didáctica junto con las guías del Museo del Pueblo. La idea es que los chicos empiecen a tener en los museos no solamente la idea de la visita a un lugar histórico, sino que puedan entenderlo como algo que puedan compartir junto con la escuela. Que puedan aprender, ¿no? Bien, Claudia, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, le agradecemos la invitación y estamos predispuestos a seguir pasando lindos ratos junto a Claudia.